Ya me he decidido, Ade. Voy a llamarlo Yacto. Por las graquillas, unas aves que siempre veía en Swansea. Una criaturita oscura, ¿no? ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos... ...más injustas que yo. Cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán. ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta, no menos. Muy bien. ¿Y como oficial de cubierta, tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau. Agua y comida. Y materiales para reparaciones. Bien pensado, caballero. A cazar se ha dicho. Buscaremos un buen sitio para atlacar. Antes vi algunas cosas en la bodega. Pólvora y pistolas. Intentaré apañar otra pistonera. Es un buen comienzo. ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta y no pude soportarlo. Encendedores apilados como si fueran leños. Uno de ellos todavía con la mecha encendida. Dios. Y justo al lado, dos barriles de pólvora más juntos que dos enamorados. Listos para explotar a la mínima chispa. Guardaremos los nuestros con cuidado. En cuanto a los cañones, bien podríamos tirarlos. Obstrucciones, borroselón, piezas sueltas y cuerdas de sujeción tan podrían. No valen ni para hilo. Resumiendo, necesitamos equipo en buenas condiciones. No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas. Está bien que te preocupes por tus armas, pero no te olvides de las del chaco. No, está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en condiciones. ¡Cedad la gavia! ¡Cedad la gavia por el viento! ¡Cedad la gavia por el viento! ¡A la estradera, aprovechemos la temprana! ¡O bend your dunce and pack your bags! ¡We're all down over the mountain! ¡Bien! ¡Gubs! ¡Acantilado a Praha! ¡Menos vela! ¡Sentramos del tiempo! ¡Acorruyán panetas! ¡Arián la vela mayor! ¡Cedad! ¡Acantilado a Praha! ¡Soldad la mayor! ¡Vamos! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Vamos hacia el acantilado! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Subid y replegad las velas! ¡Y no con todas las fuerzas! ¡Están zapoteando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Has encontrado lo que necesitas? Lo que necesito y lo que quiero son polos opuestos, amigo. Pero me he hecho otra pistolera. Ahora solo necesito la pistola. Toma. Sacada de la bodega, como dijiste. Es poco más que una cervatana. Pero servirá. Bien. ¿Hemos descansado? ¿O aguantamos un poco más? Le vemos anclas. La tripulación necesita llegar a la civilización. No encontraremos civilización en Nassau. Pero es un buen lugar para divertirse. ¡Camañor! ¡Vamos! ¡Desplegad todas las velas! ¡Desplegad todas las velas! ¡Desplegad todas las velas! ¡Desplegad todas las velas! ¡Garraos fuerte! ¡Bajaos. ¡Bajaos, mes. ¡Bajaos de nosotros! 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 Nuestros enemigos patrullan estas aguas... Dejad solo la mayor ¡Anda vela, como podáis! ¡Serviento con todo lo que tenemos! ¡Adelante, Capitán Andrajos! Dime que estoy arrestado ¡Dímelo! ¿Son tus hermanos? ¡Largo, jovenzuelo! ¡Corre con tu amo! Sí, fuimos corsarios hasta el fin de la guerra Te veré en tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? Vale. Oficial de cubierta del Yagdo. ¿Yagdo? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? Gracias, Adel. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!